Ha sido, como sabes, una votación muy reñida. En un momento determinado he pensado que tenía que hacer un voto de calidad porque me ha dicho el presidente de la asociación que me tocaba a mí y he dicho, hombre, ya lo que me faltaba. No me hagáis pasar por esto. Así que enhorabuena porque se ha demostrado en esa votación, Paco, el cariño, el reconocimiento, esa recompensa a tantos años de entrega, no solo en tu agrupación, sino como profesionista, como cofrade y que sin duda te han votado miembros del jurado que representan no solamente a tu cofradía, sino a otras cofradías que saben de tu entrega y de tu trabajo desde los cinco años, como se ha comentado que ya entraste en la Semana Santa y qué mejor recompensa que después de 19 años que vas a dejar la presidencia de la agrupación, que disfrutes de esta Semana Santa como profesionista del año, que sin duda Fernando Navarro será el que te pueda dar los consejos más próximos, pero hay aquí muchos profesionistas presentes, se han querido que ir Rafael y Ginés, bueno, por cierto, Rafael se ha ido porque ha vuelto a ser abuelo, ha nacido su segundo nieto, hijo de Martina, Jaime, así que le felicitamos que se ha tenido que ir corriendo y Ginés porque tenía una conferencia con las mujeres a más de casa, pero hay otros muchos profesionistas aquí presentes, está Paco, está Gregorio, está Andrés, bueno, había nueve profesionistas del año, ¿verdad? Salvador, estaban nueve en concreto presentes aquí. Yo lo disfruté el año pasado con Fernando Navarro, fue mi profesionista del año, yo me estrenaba en la alcaldía y sin duda no solamente conocí a una bellísima persona, sino conocí el auténtico sentimiento desde dentro de cómo vivís la Semana Santa más importante del mundo y también la que empezaba antes, la que tiene más días, ¿verdad? Padre Gáfaro, capellán de la cofradía del Socorro, la que tiene más días, la que comienza antes que en cualquier otro lugar del mundo y sobre todo la que, almirante, se diferencia por esos rasgos vinculados a nuestra armada, a nuestro pasado militar, sin duda se diferencia de otras muchas. Yo te deseo que, como has dicho, que estabas reposando la siesta, que duermas y que descanses estos días, lo que puedas, que cojas mucha fuerza, que carguen bien la batería, sabes perfectamente que estos días son muy intensos y seguro que este año lo tienes que vivir doble o triple, ¿no? Tendrás que atender todos los requerimientos de la agrupación y también de procesionista. Confío en mi junta directiva, en mi agrupación, en mi familia. Ya sabes lo que dicen, que solo se llega antes, pero en equipo se llega lejos. Así que tú también apóyate con tu junta y con tu familia, que sin duda, pues, será un año muy especial. Y en este momento del café se me ha perdido una hojita que me había hecho un poquito el protocolo, pero no pasa nada. Yo quería saludar, por supuesto, en primer lugar al presidente de la asociación, al almirante, a los hermanos mayores, a la hermana y presidenta de la Junta de Cofradías, a mis compañeros concejales, a María Casajús, que no sé si está hasta aquí, ¿no? O sea, a que María, nuestra directora general de Carreteras, que también se ha incorporado, ¿no? Como miembro del jurado. Y sin duda, a la presidenta de la asociación de mujeres cofrades, a María Victoria, que también ha hecho una defensa en Poche. Adela creo que está feliz, porque también ha defendido la candidatura de Paco Ramón. Y a todos vosotros, que una vez más, pues, demostráis lo importante que es reconocer el trabajo y el buen hacer, ¿no? De los cofrades. Pues, como decía, que sin duda nos vas a representar a todos. Y lo último, que no queréis que se me olvidarán, se me olvidarán que el año pasado el secretario no ha podido estar con nosotros, José Truque, que también nos ha dado mucha leiría volver a verlo aquí con nosotros, que nos alegramos mucho de que estés bien. Y por último, pues, desearos a todos una feliz Semana Santa. ¡Viva la Semana Santa de Cartagena! Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. En el camino venía pensando en el, no sé, dónde me habéis metido. Me ha venido a la memoria, me ha venido a la memoria una historia de 65 años. Empecé preguntándole a Pedro Pena dónde está mi trono. Y me decía, Paco, no tenemos trono. Y bueno, la vida me ha dado muchas vueltas. Tenemos cinco tronos y en todos hemos tenido que participar. Quiero darles las gracias a una persona, a mi mujer, colaboradora desde el primer día, desde que nos conocimos de novio. Ha estado siempre infatregable conmigo, aunque muchas veces me he tenido que comer las patatas fritas, muy frías. Pero quiero agradecer a la familia que me ayuda todos los días. Mi hija que continuará en la agrupación porque yo sabéis que este año es el último año que voy a estar demandado después de 19 años por imperativo legal. y bueno, porque también ya los años van pesando. Hay que darle ya apertura a las nuevas generaciones. Pero me habéis pillado así que... Reposando. Que os lo tengo que agradecer. Muchas gracias a todos y bueno, pues en lo que pueda servir, aquí estoy. También quiero darle la gracia a la Asociación Procesionista porque yo soy procesionista antes que Cofrade y no quiero abrirle vale pero lo primero que yo me reconozco es salir en las procesiones. Después me dijeron que era de la Agrupación de la Virgen y la Agrupación de la Virgen pertenecía a la Cofradía California y ya después he sido Cofrade pero en César siendo procesionista. Muchas gracias a la Asociación Procesionista.